Hola a todos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar unos bolis hielitos o congeladas, como sea que ustedes les llamen, de tres diferentes sabores. El primero va a ser de glorias, este es un dulce mexicano hecho a base de dulce de leche con nuez, el otro será de chocoroles y por último ya el clásico de clásicos, galleta Oreo. La verdad es que son muy fáciles y rápidos de preparar y quedan buenísimos, así que ya saben, si quieren aprender a hacerlos, quédense conmigo que vamos a empezar. Para el primer sabor vamos a utilizar obviamente glorias, estas son mini glorias, las encontré en el super y le voy a poner una gloria a cada bolis. A mí me salieron 10 bolis, por lo tanto ocupé 10 glorias, un litro y medio de leche, una lata y media de dulce de leche, ustedes utilicen la marca que sea de su preferencia. 3 cucharadas de leche en polvo, puede ser nido o clavel, aquí quiero hacer un paréntesis, ya que este ingrediente lo utilizo sólo con este sabor, porque le otorga cremosidad, a este bolis no le agregamos leche condensada, por ese motivo es que se lo pongo. A mí casi no me gusta ponerle leche en polvo, porque normalmente los bolis al momento de sacarlos del congelador se empiezan a descongelar muy muy rápido, por eso es que no me gusta este ingrediente y sólo lo utilizo cuando el bolis no lleva condensada. Y 50 gramos de nuez picada. Ahora sí ha llegado el momento de la preparación, no es más que licuar todos los ingredientes, excepto los dulces y las nueces. Yo los voy a cortar en pedacitos para agregarlos a las bolsitas, pero ustedes los pueden dejar enteros. Para que me salgan todos del mismo tamaño utilizo un vaso medidor y a cada bolsita les voy a agregar 200ml. Ustedes le pueden poner menos cantidad o más cantidad, esto ya depende de cuántos bolis quieran hacer. Cada que vayan a servir uno tienen que mover bien la mezcla para que todos los bolis tengan nuez por igual. Y listo, los llevamos al congelador por lo menos 10 horas. Para los de chocoroles vamos a necesitar un litro y medio de leche, una lata de leche condensada, mermelada de piña, nutella o cualquier otro chocolate que sea untable. Y chocoroles, yo compré una caja de mini chocoroles y a cada bolis le puse la mitad de uno, pero esto es a gusto de cada quien, pueden agregar la cantidad que quieran. En este caso solo vamos a mezclar la leche y la condensada. Doblo la bolsita de esta manera para no batir el principio de ella y también porque es una manera más fácil de agregar los ingredientes. A cada bolsita de bolis le vamos a poner una cucharadita de nutella y una cucharadita de mermelada de piña y la mitad de chocoroles o bueno la cantidad que ustedes quieran. Aquí en el video van a observar la manera en la que lo hago. Estos bolis, ojalá los hagan para su familia o también lo pueden realizar para negocio. Funcionan muy bien, de verdad están buenísimos. Y por último los de Oreo. Utilizaremos un litro y medio de leche, una lata de leche condensada y por supuesto galleta Oreo. En este caso vamos a mezclar las dos leches y nueve galletas Oreo. Prácticamente son tres galletas por cada medio litro de leche. En cada bolsita vamos a poner una galleta, ya sean enteras o las pueden partir, eso es como ustedes quieran. A mi me salieron 11 bolis por lo tanto utilicé 11 galletas. Y listo amigos vieron que fácil y rápido es hacer estos bolis, quedan muy buenos, ojalá los hagan y les gusten tanto como a mi. Y esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya entretenido, pero sobre todo que les haya servido. Yo espero traerles un video muy pronto, cuídense mucho, adiós. ¡Adiós! ¡Como! ¡Hacerte! ¡Hacerte! ¡Hacerte!